Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda enlodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándola ya no por lo tanto que yo consumido Irregular esto no lo digo por presumido Esa es la tía angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trice de dos litros Y trae precio para usted así dijo el contacto El acutecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendiremos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Un doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me la paso en el descanso La diando como dicen los chavalos Son los lucos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' mí estoy bien conectado Las cosas ya se me están dando a calles peladas Las cosas ya se me están dando a calles peladas Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mis horas Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo este odio solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mí la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejaba Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mentes en blanco Pienso en verde, como duplicar Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Cosas de la calle